71.8% de los oaxaqueños consideran que vivir en Oaxaca es inseguro, así lo revelan datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana ENSU. El documento señala que autoridades encargadas de brindar seguridad, encabezadas por José Raimundo Toñón Jauregui, se están quedando solo en un mal intento. El temor ante la delincuencia es generalizado, pues por si fuera poco estadísticas del INEGI, señalan que el 70% de los propietarios de algún comercio o industria refieren que la delincuencia es el principal problema en el Estado. La incertidumbre crece dado la ola de violencia que permea en la entidad, pues apenas en una semana se han registrado 10 homicidios, entre ellos a dos integrantes de la Confederación de Trabajadores de México. Salir a la calle es ya una decisión a considerarse, expresaron los oaxaqueños, pues por un celular o un bolso incluso demandado, los delincuentes te pueden arrebatar la vida. Ante ello, urgieron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tomar cartas en el asunto y reforzar sus protocolos de seguridad, pues los delincuentes escapan de la cárcel con suma facilidad, mientras que la droga en los penales circula como golosinas en una hora del recreo. MBM Televisión